Tu que me decías que siempre me ibas a amar Y hoy te vas dejando a mi corazón herido Sin importar dejarme solo triste y vacío Sin importar saber que yo sin ti no vivo No te preocupes trataré de ser fuerte Me ves llorando pero será una sola vez Vete tranquila no me perderé en el vicio Solo esta noche voy a tomar con mis amigos Y me pondré una sola borrachera A ver si puedo olvidarte traicionera Y me pondré una sola borrachera Pues tu abandono no merece mi tristeza Tal vez tendrás otro amor que te quiera Pero recuerda la vida cobra la vuelta No te preocupes trataré de ser fuerte Me ves llorando pero será una sola vez Vete tranquila no me perderé en el vicio Solo esta noche voy a tomar con mis amigos Y me pondré una sola borrachera A ver si puedo olvidarte traicionera Y me pondré una sola borrachera Pues tu abandono no merece mi tristeza Tal vez tendrás otro amor que te quiera Pero recuerda la vida cobra la vuelta